Directivo ilegal, que Libre sí, no quiere realizar sesión y la oposición podía convocar en base de ese sustento de impedimento de sesión a una sesión extraordinaria. Esa sesión convocada por Redondo es ilegal. Y no solo que es ilegal, tiene temas que no son del interés de todo el pueblo hondureño. Porque aquí hemos hablado que uno de los temas que se podía agendar era el tema de derogar el pacto de impunidad para que pueda venir la SISI. Las Naciones Unidas lo ha estado pidiendo. Y ustedes pudieron escuchar la semana anterior en el Congreso de Estados Unidos un representante del Departamento de Estado que dijo que la ONU le va a exigir al gobierno derogar el pacto de impunidad que se recetaron a los pícaros del gobierno de Libre, que ahora se posiciona perfectamente el jueves que estemos acá, podría convocar para el viernes y para el martes a una sesión extraordinaria con temas específicos. Ley de empleo parcial que tanto ha dicho el Partido Liberal que la quiere y ni por broma se la agendan en la sesión del próximo jueves. Ahí le dejo el reto al Partido Liberal. Si piensan en Honduras, si piensan en el pueblo, si piensan en el país, o van a seguir únicamente acomodándose a los intereses de una agenda radical socialista de Libre que está en sus manos. Y si así lo permite... También le hablo de Van País. Experimente.